Una trágica noticia conmueve a los habitantes del tranquilo pueblo de San Francisco de los Arenales. El General Ortiz ha muerto. ¡Estamos de luto por la muerte del General Ortiz! Su cuerpo regresa al pueblo dentro de un atador y sobre un tren. ¡Un tren fantasma al que se aproxima! Sí, el General se ha ido. Pero antes de morir se casó con una jovencita que bien podría ser su hija. No me dejes ir de este mundo sin jurarme que cumplirás todo lo que te he pedido. La Esposa Virgen. 24 de junio. Solo por Telenovelas.